Ahorita se están convirtiendo, en un sentido de la palabra, como una pareja. Sí. Que pase el día que diga el señor, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, ya no quiero. Ahí, ¿sí has pensado en eso? Sí, pues me va a ir bien, güey. Ya voy a cobrar. Ya voy a cobrar. Este, fíjate que muy dentro, sí, sí, güey. Este, no sabes qué va a pasar, güey. No sabes qué... Preparado nunca vas a estar, ¿no? Para decir, oye, ya no quiero, o de madrazo, o nos pase algo cualquiera de los dos, güey. Ya. El proyecto se puede acabar. Obviamente trae más probabilidad que se vaya primero el señor que yo, pero mañana me da un infarto a mí, güey. Pero vaya, entendí, vamos a pensar que Ricardo... Sí, no, por... Por cansancio. Digo, sabes que ya me cansé de tanta... Compadre, no creo que pase eso, güey. Yo creo que no. Porque yo y mi carnal tronadísimos, venimos, güey, en la camioneta o en el aeropuerto y la chingada, y todavía no llegamos a Monterrey y ya está preguntando, la otra semana, ¿a dónde vamos o qué? Ya, le gusta. Trae la energía, compadre. No es mamada, ni porque esté al lado, ni que sea mi papá, lo doble que nosotros. Ya. Yo de que no sé, güey, ya quiero llegar a mi casa, güey. El martes te digo, ¿verdad? Estos se cansan de volar. Este vato es su vitamina, es su leyena. Obviamente, el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Pero yo creo que... No, no, no. Y es que ya estoy acostumbrado, mira, yo comencé con un trote en esto desde 1972, cuando comencé con la onda de los teclados, a tocar cuando no había tecladistas o listas de teclados. ¿Puedo poner en contexto, Ricardo? Yo sí me acuerdo de usted, porque somos casi de la edad, pero hay chavos como los de la producción que no tienen idea quién era Ricardo Cañón, porque yo me acuerdo que Ricardo Cañón era el espectáculo. Bueno, sí. ¿Qué hacían el espectáculo Ricardo Cañón? Yo tocaba con un grupo, nos separamos del grupo, me quedo solo y dije, ¿qué voy a hacer? Pues, ah, pues en una caja de ritmos. Llegó a la primer caja de ritmos a Monterrey, empiezo a practicar con la caja de ritmos, como si fuera el ritmo de una batería, y el órgano mío, dos teclados, y traía una octava de bajos, con los pedales. Los pedales con todos los tonos. Sí, aquí tengo los bajos con el pie izquierdo, el volumen con el pie derecho. La caja de ritmo. Armonía, digo, las figuritas, los tonos de acompañamiento, y la caja de ritmo, me decía el ritmo. Y un cascabar en el pinto. ¿Y cómo es la orquesta? La canción que les da con Mara era la de La Boa. Bueno, vámonos para atrás. ¿Usted es músico estudiado o fue de oído? No, de oído. Ok. De oído desde niño. Siempre me aprendía de ser mamá las canciones del radio. Todas se las cantaba. ¿Usted es aquí de Monterrey? Sí, aquí nací en Monterrey. ¿En dónde? En Monterrey, en la maternidad María Josefa, que estaba dentro de Fundidora Monterrey, en el año 1947, ahí nací yo. El 13 de septiembre de 1947, para los que me quieran felicitar, nací a las 11 de la mañana. ¿Del 13 de septiembre del 47? Del 13 de septiembre del 47. Entonces, dice mamá que desde ahí, desde niño, yo cantaba las canciones que escuchaba en el radio, y cuando no me sabía la letra, se me olvidaba la componía. Entonces, comienzo a tomar la música ya con una guitarra de veras, a los 12 años, empiezo a aprender los tonos, y era de todo el día, no soltaba la guitarra para nada. Yo mismo me la compré. Ok. Me la compré y empecé a darle, a darle, me junté con un vecino enfrente, otro niño igual que yo, que él sí ya sabía más, me empezó a dar más. ¿Cómo se la compró? ¿Los domingos? ¿Los famosos domingos? No, yo entré a trabajar con mi tío Armando, que era talabartero, tenía una talabartería, de hacer cosas de cuero, y me pagaba por semana, ¿no? Entonces era de ocho, diez horas. ¿De talabartería? No, no, no. ¿De talabartería? No, era pendejada. ¿De talabartería? No, no, no. Talabartería. Talabartería. Sí, una talabartería. No he escuchado ese pedo. No, no, no. Trataban el cuero. No sabías tú. ¿Trataban el cuero? Sí, sí. Ah, también no trataban el cuero. Hacían cintos, fundas, este, monturas. Trabajaba y subía. Monturas de... Yo pensé que ibas a rematar tu ahí, güey. No, no, no. Checo, no todo es risa. Respeta al señor. Respeta al señor. Monturas de caballo y todo. Y ahí empecé a trabajar. Y me pagaba por semana y empecé a juntar. Cuando ya completé la guitarra, fui y la compré. Veo la guitarra y un cascabel dijo, no, me voy a poner cascabel. Y ahí empezó todo ya con la guitarra. Ya nomás empecé a aprender de tonos. Y fíjate, yo mismo empecé a relacionar porque no tenía maestro. No tenía guitarristas que me enseñaran. Oye, ya no existían todavía las revistas de toca fácil. Guitarra fácil. Guitarra fácil. No, no. No, te digo, lo digo en serio porque yo un tiempo intenté tocar el acordeón, güey. Sí. Y bueno, fue hace un chingo. Y no era como ahorita en YouTube te metes y puedes... Lo que sea. No, te estoy hablando de... O sea, ya tenías que ir con el vecino a ver el qué pedo. Sí, sí. Con el niño vecino y un momento en que ya sabíamos lo mismo los dos. Y había que aprender otras cosas. Afortunadamente, a dos cuadras de mi casa había un cuate que tocaba. Estaba la guitarra muy bien y siempre se sentaba en las noches a guitarrear. Iba yo y me pegaba y... Ay, la escala de sol. Y que... Ah, cuando le vi la escala de sol me quedé yo. Oh, escala de sol. Yo nomás no sabía la de do. Esa sí. Esa sí. ¿Cómo se llama eso? Esa escala de sol. Llego a la casa y la practico. Domina en la escala de sol. Ah, pues qué bien. Pero por relación, tú sabes que hay do, re, mi, fa, sol, la, si, do, todas las notas. Todos los tonos tienen que tener su escala. Pues yo mismo empecé a relacionar uno con otro, con otro, para sacar todas las escalas de todos los tonos. Yo mismo. En la guitarra. En la guitarra, sí. Y ya empecé, empecé a darle, a darle. Le dije yo, bueno, si sol lleva a mi menor y la menor, pues hombre, nomás regresa. Si me regreso dos tonos atrás, pues ahí bien. Empecé a hacer una relación. A tajos, ¿verdad? Sí. A tajos mentales. Hasta que empecé a agarrar la onda, lo que es la guitarra. Este es cabrón la guitarra, güey. Sí. Y empecé. Preguntando a la vecina. Este güey se estudió. No, yo no estudié. Yo no estudié. No, sí, ¿verdad? Chego estudiando. Y empecé a cantar y me decían que cantaba muy afinado. Nunca había cantado yo. Empecé a cantar yo por... O sea, ni de papá ni de mamá. No, no, no. No tenía músicos en la familia. Yo fui el primero por la familia de los dos lados. Por la familia de mi papá y la familia de mi mamá. Mi abuelita tocaba la guitarra, pero no... Nunca se acercó. Caceramente nada más. Y no se acordaba de cómo era la cosa. Ni me pudo orientar en eso. O sea, la mamá de mi papá. No, no, no. Mi abuelita lúcida a los 90 y casi 100 años vivió y lúcida no. ¿Seré de ese pedo? No le dulcí. Sí, espero que sí. Pues mi tío David, ¿cuántos años tiene ya? Sí, no, la verdad es que por el lado de mi papá. ¿Longevos? Sí, sí, sí. Entonces, muy, muy padre. Pues es que mira, 75, ¿no? Sí. Está muy bien, se ve. Ah, gracias. No, de verdad, de verdad. ¿Qué vas a hacer? Chócala, chócala. Chócala también, chócala. ¿Qué empiezas a hacer ya cuando te lleve la chima? Vamos a poner un infarto que te dé, güey, esta, la próxima semana. Ok. Dios quiera que los mames, ¿no? Y de culero. No, 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 suponiendo. Y que no te mueras, nomás que te infartes y llega el doctor, vas a tener que bajar la tu pedo seis meses. Y en los seis meses, don Ricardo, la estrella, güey. El estrella es una panadería que no te reí. No, 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 imagínate, llenando el galerías, con los teclados y contando tu show. No, le parto su madre. No, la verdad es que, compadre, sí está muy, muy nivelado, ¿no? Bueno, no, no nivelado, pero mucha gente va por él. Es una realidad. Y hay gente que le pide fotos a él y a mí no. Y, o sea, al final ya como decíamos hace rato, que comentabas, este, la pareja, ya es una pareja, como empezó el nombre y el proyecto como Cosos Cañón, digo, no, no sería, no sé, cambiarle ahorita el nombre, pero es, y el tecladista más famoso en las redes sociales, ya lo, como que lo dejamos así, el eslogan, ¿no? Le puso así. Le dije, es que, cabrón, es en serio, güey, o sea, un tecladista, dime un tecladista famoso en las redes sociales. No, no hay. Y luego, ahorita con los videos ahí sales, no, todavía le piden, oye, ¿me conoces? Y yo, pues, cabrón, los videos, güey. No, 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 no dimensiona ese pedo, ¿verdad? No, yo estoy sorprendido que vamos a otras ciudades y de repente me piden fotos, se acercan, usted no me conoce, señor, pero yo lo veo y me empiezan a decir los videos de uno y de otro y me quedo yo, guau. Obviamente el que tonó este pedo fue uno que es el música de trailer, güey. Ese, el contexto era que iba un trailer manejando, porque era cuando yo contaba, hacía rutinas del mame, del tren del mame, ¿no? Hubo un trailer que se cayó aquí en Marragán y en un paso de nivel se fue para abajo. Entonces yo cuento un monólogo de ese pedo y había un gaxito que ya traíamos desde que empezamos, güey. Nomás que en otro chiste y la chingada. Que era, este, que iba el trailer, y luego le digo, oye, música de trailer, prende el estéreo para ir escuchando música. Entonces prende el estéreo. ¿Y qué canción es? La de, para Elisa de Betoán. Entonces empieza así un puro pianito. Y yo decía, mamá, güey, el trailer escucha cumbia, güey. Algo así guapachoso. Cumbia, se empieza... Y que eso es la canción que ya existe y la chingada, güey. Nomás lo adecuamos, bueno, ese pedo lo grabamos hace seis años, siete, y hace dos años lo agarraron en plena pandemia en TikTok, pa, 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 y de 50 mil inscriptores en YouTube, brincamos a 300 mil, güey, en nada. Qué buena onda. Entonces, fue eso, y luego, cabrón, y era algo que ya estaba ahí, porque tú sabes, compadre, y la vez pasada que platicamos, este, obviamente tú no te vas a curar mucho, pero yo sí, y te platicaba mi frustración de, de, no, de, no lleno de lugares, y no quiero así esto, este, no, no se nos da las cosas, y, 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 güey, era una frustración y lo platicamos, y al rato sale algo, y es que qué hacemos, qué grabamos, y ahora qué hacemos. Y lo siguiente, güey, era una mamada que estaba ahí hace seis años, nomás faltaba que un cabrón la agarrara y la aventara. ¿Sabes a quién le pasó exactamente lo mismo? Uyendo Peirón, Uyendo Peirón, él había montado a vivir. Así como no. A vivir, y 22-22. Te lo digo porque vi la entrevista como por cuarta vez ayer, él ya tenía, esa entrevista parece ser que tenía dos años con René Franco. Sí, que fue donde se hizo viral. Exactamente, pero ya tenía dos años, o sea, él después de dos años se hace viral. O sea, perdón, la entrevista la grabaron y se quedó ahí enlatada dos años. Ajá. No mal. Y uno como enlatada, o sea, alguien la, la tomó, se compartió y se hizo viral. Pero ya tenía dos años esa entrevista. Ah, perdón, perdón, perdón. Dos años, salió al aire. Exactamente, no pasó nada. Alguien la sube a redes y... Así fue. Lo que te pasó aquí exactamente. Es algo que dejas ahí y de repente, yo creo que fue lo que le pasó más o menos a Franco, Franco Escamilla, Franco graba 10 o 15 monólogos, lo sube a su, a su plataforma y a YouTube, no pasó nada, si no es que cuando va a, están parados, de ahí pasa y de ahí se hacen viral esos videos y ya es el fenómeno que es. Sí, porque ah, cabrón, ¿quién es? Y voltean y tenía contenido. Exactamente. Que fue lo que yo creo que les pasó a ustedes. Tú tenías ese video, si hace viral, voy a voltear a ver qué más hay en el canal y afortunadamente tenías muchas cosas. Había, había muchas cosas. Digo, ha sido ahí de un constante buscarle, al principio, por ejemplo, mi papá nada más tocaba, güey. O sea, bueno, para, para empezar lo que, creo que nos dejamos un poquito, este, cuando yo empiezo, era, oye, pues el, el comediante llevaba un tecladista. Sí. Qué mejor, le digo, ¿cómo ves? Vamos a, ¿me quieres acompañar? No, sí, siempre apoyando en cualquier cosa que, que hacía, güey, siempre estaba ahí. Y en esto más, güey, porque yo trabajaba en un restaurante de bartender y nos juntábamos a hablar de hoy en la casa. Y contaba, existen los del correo, cuando llegaban el correo electrónico y la madre. Y un día me dice, oye, pues debería de ser este comediante. Le dije, no, me daba miedo, güey. O sea, pues cuando tocaba yo las bodas con él la batería, oye, hay que mover un carro, ya sabes, ¿no? Anuncia que muevan el, la tal placa y la chica. ¿Te daba miedo? No, le dije, no, yo no, güey. Yo no hablo por el micrófono, ¿qué voy a decir? Y así. No, no, no. Entonces, este, trabajando yo ahí de, de bartender, no hay crecimiento. Y era algo que no quería yo, aparte. Este, y le digo un día, porque él me decía, este comediante. No, no, no. Y le dije un día, ¿sabes qué? Sí, me voy a hacer, güey. No, pues ya está. Entonces, el apoyo siempre estuvo. Y, y era, pues, tengo al tecladista Ricardo Cañón en mi casa, güey. Como ves, hacemos el, el proyecto. Y fueron muchos años de que con ustedes, Coscañón. Y ya, nomás se reía de mis mamadas, ¿no? Este, no sé, como diez años después, se le ocurre un chiste. Le dije, ah, vamos a meterlo. Y era, era el chiste de las uvas. Yo hablaba de que no, que estaba. Buenísimo. El del agua respira, ¿no? Ajá. Entonces, está, era el monólogo de Cosco, que la chingada, que estás con las uvas bien frías. Entonces, oye, ¿qué le dejo a una uva verde o a una morada? Y lo respira. Pero es despierta, ¿no? Ah. Ajá. La, o originalmente respira, porque está morada, ¿no? Y así lo decía, güey. Y ya la gente como que, ah, y el señor dice, mamada. No viene de Guanajuato nada más. No, es que tiene raízate allá. Entonces, él, en una ocasión, era un evento que recuerdo de maestros acá para Guadalupe, que dice lo mismo, pero al final, en vez de decir, respira, dice, despierta, güey. Se le fue el pedo. Se le fue el pedo. Y me le quedó viendo, y la gente así, güey. Y se me salió, güey. Fue la primera vez que le dije una maldición. Este, le dije, respira, pendejo, ¿no? Pero yo metiendo en la comedia, respira, pendejo. Y, ah. El que sigue, jale, papá, papá, se acaba, nos seguimos al carro. No mames, hay que dejar ese pedo así, güey. Te dice todo. Y, ah, huevo, así va a ser. Y así quedó. Entonces, fue como que el primer pasito de empezar a interactuar. Si viene la pandemia, este, trabajo solo, güey, porque el señor no sale de su casa en un año o tres meses. Sí, pero tuve, tuve que apuntar el... El chiste. El chiste, tuve que apuntar la respuesta porque yo la tenía muy grabada con el otro. Sí, con el otro. Y, de repente, ya siempre traía el papelito ahí para decirla, ¿no? Y así, ¿así? Sí. Así, adelante. No, no, pues nada más para decir eso, güey. Imagínatelo de gira, güey. Ahorita, a ver, ¿en qué nos quedamos, güey? No, me quiero perder, pero quiero decir una muy chingona de Tomás Arbizú, güey. ¿Vas a terminar lo que estás diciendo? No, no, mejor. Así que dijiste 10 años, pasaron 10 años y hasta después de 10 años entrevisté a madrearlo. ¿Cómo empezó el pedo? Ya le interaccionamos los dos. Íbamos a Noblaredo, güey. Un lugar que existía allá, Tribeca. No sé si te acuerdas. Claro. Hace ya ratito. Y, este, íbamos yo, íbamos nosotros. A mí nunca me habla Mike Salazar. A mí nunca me habla. Ajá. Digo, oye, compadre, este, detalles, ¿no? Sí. Pero nunca, y un día me habla, oye, compadre, este, ponte en contacto con Tribeca. Y yo, ¿por qué, güey? No, pues es que el dueño ya no está con nosotros. O sea, este güey anduvo hablándole a todo el mundo, pasando el dato. ¿De qué? ¿Cómo, güey? Oye, te apretico fuera al aire. Ok. Aquí va a haber un corte, señora. No suficientemente. ¿No suficientemente? El dueño del Tribeca que nos llevaba. Sí, sí, sí. El que me hizo fue Mike. Ah, ok, ok. Qué chismoso. Sí. Saludos para Mike Salazar. Ay, qué suena de madre. ¿Y tú? No, entonces vamos a Tribeca, este, Tomás Arviso y nosotros, güey. ¿En el carro tuyo? Sí, o Tomás, que manda la chinga. O, pues vamos en un carro, cabrón. Digo, acá cabes, güey. No, está bueno. ¿Tomás iba a abrirte? No, era el estelar. Tomás era el bueno. Ah, ok. Y este, pues nosotros le estábamos dando chance al talento nuevo. No, 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 Tomás. O sea, ¿te invitó él a abrirte? No, nos hablaron, pero fue como que él cierra. Ah, ya te entendí. O sea, la chava. Cada quien por su lado. Sí, sí, sí. Oye, ¿se pueden venir los dos? Le digo, pues, voy a beber. Y para ir en un solo carro y nos pusimos de acuerdo y íbamos todos juntos, ¿no? Iba él, trae una bailarina. Sí. ¿Su tecladista? No, él iba nomás a ellos dos. Luego iba Pocho, yo y mi papá. Este, en el carro, ¿no? Empieza a cargar la mano. Ya subimos todo el pebre, chinga. Vámonos. A tres cuadros de ahí de la casa de mi papá, güey. Se me olvidó el cable del mamá. Sí, claro. Y yo, ah, qué lechinga, güey. Nomás dije así, güey. Y me regreso. Y Tomás, luego le digo, óyeme. Ya sabes, ¿no, Tomás? No le hables así a tu papá, ¿no? Yo no tengo a mi papá. Y si yo tuviera a mi papá, no quisiera... No le hables así a tu papá. No le faltes el respeto. Ah, cabrón. Digo, buen pedo. Yo de que, ah, no, sí, compadre. Me mamé. No, está bueno, ya. Y este, pues ya, llegamos a la casa. Se baja por el pinche cable de mierda. Que hizo una fricción en tres horas de camino. No, ya se va, vámonos. Total, el otro güey... No, tu papá, tu papá. Que no lo conocía. Sí lo conocía, pero no había convivido. Ahí vamos, dos pinches, tres horas. Hicimos viernes y sábado. Oye, el domingo ya... No, viernes y sábado ya estaban hechos. Sí. Actuamos viernes y sábado. Sí. Este... La voy a mucho separada, güey. Y yo hice cine. El cine ya estaba hecho. Yo hice teatro. Estaba el teatro hecho. Bueno, ok, sigue. Sí. Este... Ándele. Ya no saben qué onda. Ya no saben qué onda. Oye, se apaga. No, de acá se prende. No, es que te iba a decir que tenías la... La etiqueta. La etiqueta. Trae esa ropa con la etiqueta, mamá. Tu perra había se comprado un pantalón, güey. Oye... Se me olvidó. Me puse el pantalón y estoy olvidando quitarme la etiqueta. Vamos a pagar esto, mamá. Oye, no, espérame. Entonces, así, güey, detallito, ¿no? Entonces, hay una foto. No, y para no valeré, güey. Una foto en qué, güey, un balazo. Y así puras mamadas, güey. ¿Qué van a cenar? Y los... No, yo no. Y Tomás, es tu papá. Y la etiqueta, güey. Domingo, mediodía, ya vamos saliendo del hotel, ya para ir. El señor, güey, se habla del hotel, tiende la cama, güey. Tiene que apagar todas las luces y todo el pedo, porque si no... En su casa no la tiende, pero en el hotel dice... Así acostumbro. Y como en un restaurante y limpio el plato. Igual en mi casa limpio el plato. Si una servilleta te sobró, pues, hombre, agarra esa servilleta. Aprovecha. ¿En la casa tiende la cama también? Sí. No, 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 en la casa no. Se me olvidan. Pero no, pero... Oye, este... Total, baja... Ah, para empezar, ahorita, güey, ahí venimos hecho madre, porque el señor llegó, le digo una hora, se tarda un chingo, güey. Pero eso es de toda la vida. Total, este... Pero siempre soy puntual. Sí. Estamos ahí esperándolo, güey, media hora, güey, todos abajo en recepción. ¿Cómo, don Ricardo? Al señorón. No, a la estrella. Total. Venga, y ahí viene bajando, ¿verdad? Y luego, ah, ya... Tomás ya me dio... Bueno, pues ya vámonos, ¿verdad? Se apagó. Ay, espérame, no apague la luz. No, Ricardo, no mames, ya, vamos. Tomás. Tomás. Tomás, hombre, hombre. Son dos días, güey. Son dos días. No, lo tronó en dos días, güey. Saludos a mi padre, Tomás Arbizu, güey. Saludos, saludos a Tomás Arbizu. Buen tiempo, buen tiempo. Un excelente, Tomás, buen amigo y me cae muy bien. Oye. Un abrazo, Tomás. Sale. Estudien, güey, para que... Cuando sean grandes, no me hacen mamadas. Ahorren y la chingada. Oye, no. Bueno, pues si no estudiando llegas a los 75 como yo, pues no estudies. Ándale. Sí, 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 sí. Eso póngalo así como gen. Y luego, ¿qué? No, 10 años empieza esa interacción mínima, güey. Viene lo de la pandemia, este, empiezo a trabajar solo, este, con Pocho en la compu nada más. Y cuando... Ah, y... Perdóname, ¿en la pandemia no trabajabas? No puedo decir. ¿O qué? No, no, no. Digo, era cuando ya era legal en los bares de comedia aquí en Monterrey, güey. Porque estaban al 30% de la... Sí, sí, sí. Parecía, llegabas y parecía un evento privado, güey. Cuatro mesas así salteadas. Sí, sí, sí. No, no, no. Terrible, güey. Fatal. Y la verdad, compadre, este, yo no la sufrí de dinero porque mi vieja le va muy bien, güey. Entonces me mantuvo. Te mantiene. Sí, o sea, yo te puedo decir, no, no, mames. La verdad es que, digo, obviamente, pues sí hay pedo, ¿no? Y dejas de generar y hay cosas que... La primera era tragar en ese momento, yo creo que para todos, ¿no? Y dice mi vieja, pero no está vieja, ¿eh? No, sí conozco a la esposa de la joven. Saludo también para la comadre. Sí, este... Perro, hombre. Nada, un saludo también. Yo nunca he dicho mi vieja o vieja a las mujeres. Pero no lo oigo por, o sea, si se dice... No, no, sí, pero yo también nomás... Sí, es que en esta época mi vieja era normal que los norteños dijéramos mi vieja, mi vieja, ¿no? Mi vieja, sí, sí. Pero sí en esta época es como peyorativo, ¿no? Decir mi vieja es... Entonces, ¿cómo sería ahorita? ¿Qué te gusta? Mi... La señora que vive conmigo. Mi pareja. Mi pareja. Mi pareja, ya por eso... Oye, cuando dicen mi sugar, ¿qué onda con eso? Pues, ¿qué onda con eso? ¿Vas a ver si eres sugar o rago? ¿No sabe qué es sugar daddy? No. Son las personas ya mayores como nosotros que traen chavitas de 20 años. Que, o sea, andan contigo no porque estés guapo, porque estés enamorado, sino porque estas las mantienes. Ah, bueno. Entonces, hoy la moda es que chavitas entre 22, 25, 30 años a lo mejor, agarren un sugar daddy. O sea, es este, alguien que me paga el celular, los tenis, el depa, depende... Hay niveles, hay niveles, pero... Yo conozco una que hasta departamentos le pusieron, pero el señor, pues, tiene... Con queso. ...bragueta ancha. Muy ancha. Ah, pues tú síguile tocando. Tú más bien, así. Rabana, rabana, rabana. Oye, y luego, bueno, la pandemia. Entonces viene la pandemia, empiezo a trabajar solo, este, no era por el dinero, obviamente sí, güey, pero era, güey, yo dije, ya no me acuerdo de nada, güey. Sí, claro. Los primeros shows, yo creo que a todos los... No, mamá, güey. Entonces, el primer show fue en una banqueta, era una despedida de un güey, era él, el hermano, no era él, el cuñado, los dos papás, eran cuatro personas. Iba a ser un bodón de 500 personas, pero, pues, la pandemia, la madre, como que ya se casaron y, pues, decidieron hacer eso, de cuatro personas. ¿En una cochera de una casa? Ni siquiera, no tenía ni cochera en la casa, güey, era en la banqueta. Allí. ¿Y tú en dónde, güey? En la calle, en la calle, obviamente. Obviamente era una nueva colonia donde había mucho tráfico, privada de la chingada. Sí, mi gente, güey. Sí, no mames, no mames. Este, y fue el primer show y no hilaba muchas cosas. Lo bueno que, y aparte cuatro güeyes, ¿no? Lo bueno que los güeyes, pues, me imagino que también ha habido hasta la madre de estar nomás con su vieja en la casa encerrada, güey. Y era graciosísimo para esos güeyes, ¿no? Claro, claro. Y, y, pues, bueno, así fue, se fue dando, se fue dando. Este, trabajé así unos tres, cuatro meses y luego ya se, el señor ya se vacuna y ya empezamos, no mames, compadre, fue una cosa, empiezo. O sea, ¿sí extrañabas? Sí, güey, o sea, en, cuando era el 30%, pues, era bien poquita gente, pero yo ya trabajaba solo con 50, 60%, ¿no? Entonces llegó una donde empezaba a traer las pataditas de risa como antes de la pandemia, güey. Y en una me acuerdo que estaba en Burgos Revolución y, ah, y volteó a verlo y no estaba, cabrón. Ok, ok. ¿Por qué? Porque estaba en su casa, ¿no? Entonces fue, ah, cabrón, vio a pocho. Tenga tu madre, tú, ¿verdad? Entonces, este, si hay esa conexión. O sea, es como que volteó a verlo, es como que lo está yendo chido, o sea, es como. Sí, lo estamos disfrutando, güey, o sea, se nos ilumina la mirada, güey, la primera vez que nos fuimos a Revolución, ¿te acuerdas? Era una risa sensores, güey, donde nomás nos volteamos a ver, pues nos volteamos a ver y recuerdas tantas mamadas, güey, bares donde no, y era comedia, donde había pinches borrachos ahí, nada más hablando, mamadas, ¿no? Entonces, ah, cabrón, pero bueno, ya entra, se vacuna y la madre, y empieza, nace un video que se llama, este, ay, para todos, cuando tienes para todos en YouTube, empecé medio a madrear a las tres personas, güey, con las caídas normalitas o clásicas, ¿no? De donde viene de Reino Asaú y esas mamadas. Sí, sí, sí. Entonces, funciona ese video, y oye, vamos a meter un poquito más desmadre, un poquito más desmadre, empezamos así medio a interactuar con la gente, y ya llegamos a un punto donde tú di lo que quieras, lo que se te ocurra, tú dilo, y ya veré yo qué digo, a lo mucho si no da risa, pues ya nomás digo, ah, ok, y se justifica, güey. No, no, han salido, compadre, cosas, chingo de, de, ya subimos los videos completos del show, güey, porque todos los shows son diferentes. Qué chingo. Ya no, ya no, te acuerdas, no traían la rutina del cine, güey, en el bar de la mesa, pues trabajé mucho tiempo ahí con ustedes y, pues traes tu, tu rutina bien ponchadita, chingón, ¿no? Ya no, no, no hay nada de eso, güey, todo es jugar con la gente, la gente le gusta, güey, y, y, y él también lo trae, lo trae.